Y para que no decaiga ese ánimo, esa noche hermosillo para toda la raza que anda echando desorden Que anda pisteando, el tema se llama Mi Gusto, Mi Gusto es Y que anda tomando la gente en hermosillo Ya me anda desordenando Mi Gusto es Y que me lo va a quitar Solamente de un dulciero me lo quita Mi Gusto es Y he de amarte morenita O para eso, todo eso Y si al cabo mi Gusto es Mi Gusto es Y que me lo quita Solamente de un dulciero me lo quita Mi Gusto es Y he de amarte jovencita O para eso, todo eso Y si al cabo mi Gusto es Mi Gusto es Mi Gusto es Y que me lo quita Y que me lo va a quitar Solamente de un dulciero me lo quita Mi Gusto es Y aunque me de un embarazo Solamente de un olvidado Donde estés Pero jovencita Yo me seguiré amando ¿Qué me han de hacer? Aunque me den de balazo O perezo O perezo Y sacado Y justo él